Bueno Leo y sus teclados Somos Leo y sus teclados Juguito de piña y rop Juguito de piña y rop Juguito de piña y rop Tomando la paso yo Juguito de piña y rop Juguito de piña y rop Juguito de piña y rop Porque me siento cañón Ya todo el mundo agarra a su pareja Sacude la ponilla Me ponen a bailar Hay que pistear Hay que chupar Hasta que amanezca Yo quiero bailar con la ruta Juguito de piña y rop Juguito de piña y rop Juguito de piña y rop Tomando la paso yo Juguito de piña y rop Juguito de piña y rop Juguito de piña y rop Jajay Jujito de piña y ron Jujito de piña y ron Jujito de piña y ron Tocándola paso yo Jujito de piña y ron Jujito de piña y ron Jujito de piña y ron Porque me siento cañón Ya todo el mundo agarra a su pareja Sacuden la polilla Se ponen a bailar Hay que chupar Hay que bailar Hacen que amanecer Y yo quiero tomar con la brota Jujito de piña y ron Jujito de piña y ron Jujito de piña y ron Tomándola paso yo Jujito de piña y ron Jujito de piña y ron Jujito de piña y ron Porque me siento cañón Sabor Esto es un ritmo cadente Jándale chiquita Jándale chiquita Leo y sus teclados Jujito de piña y ron 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 Voy a la compas Y otra vez se nos pasó la mano de sabor Leo y sus teclados Pescadería Medrano Juguito de piña y ron Juguito de piña y ron Juguito de piña y ron Tomándola paso yo Juguito de piña y ron Juguito de piña y ron Juguito de piña y ron Porque me siento cañón Y se va compadre Ahora ¡Se acabó!